Hey, hola, Mauricio, ¿cómo has estado? Eh, nada aquí, almorzando. ¿Qué pasó, Kret? ¿Mmm? ¡Ah, es cierto! Hay algo que te quiero mostrar. Hey, ¿sabes qué es esto? Eh, ¿un videojuego bastante sucio? ¿No? ¡Mía más de cerca! ¡Ay, maloneta! Aquí, recomendándote que consigas este juego. Sí, verás, el juego trata sobre una bruja que es sexy y se dedica a pelear contra ángeles. ¡Y lo más importante! ¡Hace a las feministas enojar! ¡Iré a comprarlo ahora mismo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey, Kret! ¡Ah! Ya por fin regresé de la tienda de juegos. ¡Ya era hora! ¡Ah! ¿Te compraste en algo neta? Eh, no, ¿se me olvidó? Pero mira, compré todos estos juegos en su lugar. Espero estas versiones traigan algo nuevo esta vez. ¡Ahí está bien! ¡Espero los disfrutes mucho! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡No!